¿Cómo están muchachos? En este día de hoy estoy muy contento por estar otro video más con ustedes y para todos aquellos que no me conozcan, yo soy JM Montaño, un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo video personal y todo lo que los hombres nos interesa saber, principalmente si eres un adolescente, un joven, este tipo de videos te van a servir muchísimo para que aprendas cómo cuidar tu piel, cómo vestir mejor y cómo cuidar tu cabello y cómo cuidar tu imagen en general, creo que es muy, muy importante. Así que si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de ellos activando las notificaciones. Y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy esto es un conejillo de indias, esta sección que tengo aquí en mi canal donde yo pruebo diferentes productos y después les vengo a dar mi reseña respecto a ellos, les digo qué me pareció, qué me gustó, qué no me gustó y si es aprobado por Montaño para que así ustedes vayan, lo compren con toda confianza y no se anden arriesgando ustedes, digamos que esto es un laboratorio, yo soy el conejillo de indias y yo les digo a ustedes qué me parecen los productos para que vayan con toda confianza y sepan que sí funcionan y los vayan a comprar. Y el día de hoy en específico les vengo a hablar sobre un jabón que la verdad me ha salvado a mí la vida muchísimo porque si ustedes han visto mis otros videos sobre cuidado de la piel, sabrán que yo sufrí de acné en mi adolescencia y estuve utilizando muchísimos productos en mi adolescencia para eliminar el acné hasta que me encontré con uno de los jabones que han sido de mis favoritos para el cuidado de mi piel y es este jabón que se llama Epicler de La Roche Puse. Es un jabón dermatológico buenísimo para las pieles grasas, si tú eres una persona de piel grasa esto te va a ayudar muchísimo a eliminar y a reducir la grasa, el brillo en tu rostro y sobre todo muy muy importante también te ayudará a eliminar el acné, todos los puntos negros todo eso que tienes en tu cara de suciedad, todo eso que te hace sentir mal en ocasiones como a mí me hacía sentir el acné esto es una maravilla, Epicler es buenísimo, hay diferentes presentaciones, creo que lo traen también en versión líquida pero la verdad que a mí me gusta muchísimo en la versión que es jabón de barra este jabón yo lo utilizo por las mañanas y por las noches, siempre les he dicho, les recomiendo laverse el rostro dos veces al día yo lo utilizo dos veces al día, como les digo, en la mañana, en la noche y la verdad que con esto yo tengo muy buenos resultados en la cuestión de mi grasa yo tengo la piel muy grasosa desde que lo he utilizado desde hace como tres años aproximadamente mi piel ha cambiado y tiene menos brillo, menos grasa y sobre todo me ha ayudado a controlar lo que es el acné las propiedades que tiene este jabón de Epicler es que limpia suavemente y eficazmente la piel su composición es rica en pidolato de zinc que purifica la piel, reduce la grasa y elimina el brillo en exceso su fórmula hipolar génica no contiene jabón, perfume, alcohol o colorantes asegurando una sensación de confort para piel sensible obtienes una piel mucho más limpia, el exceso de grasa es reducido y la piel es perfectamente preparada para el uso de otros productos como les digo es buenísimo para las personas que tienen piel grasa o que les brilla muchísimo el rostro también para la piel en acné también es buenísimo y este jabón yo lo utilizo como les digo por las mañanas y después de esto me aplico mi bloqueador solar y por las noches antes de ponerme mis cremas de noche que me ayudan también con el tema del acné y ahora si llegó el momento del juicio final si este jabón es aprobado por montaño o no y la verdad que todo lo que les he dicho yo creo que ya saben la respuesta obviamente que si es aprobado por mi, tiene muy buenos resultados y siempre y sin duda alguna se los voy a recomendar muchísimo recuerden F.Claire de La Roche de Pusey de todas formas se los dejo el nombre aquí abajo en la descripción por si ustedes quieren ir a comprarlo si es que son de piel grasa y sobre todo sensible buenísimo ya sabes que si te gustó este video no olvides darle like, compartirlo, ponerlo en todas tus redes sociales para que si más personas sepan de este producto mágico que te ayuda a cuidar tu piel recuerda seguirme también en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción pero principalmente vas a irme ahorita a mi Twitter porque por ahí también te doy muchísimas más recomendaciones de algunos otros productos que yo estoy utilizando y mi opinión personal y completamente sincera no olvides suscribirte también a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y siempre estés enterado en lo último en estilo moda, cuidado personal y todo aquello que te interesa y deberías de saber recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck